Soy María Elena Daborden, estoy en Expo Agro y vinimos de la Estación Experimental San Pedro a mostrar los resultados de nuestro programa de mejoramiento en frutales de caruso, mostrando las elecciones y los híbridos que hemos obtenido a través de los años, desde el año 2006 que estamos llevando a cabo este programa y bueno, mostramos todas las variedades y los resultados de esta aplicación de este programa.